Apagaisca, ¿qué estás haciendo en este momento? Ahora rayando con lombarda en la ensalada para comer en crudo. ¿Y qué propiedades tiene esto? Tiene propiedades antioxidantes, buena para los ojos, para la vista. Es un buen prebiótico para la flora intestinal, estomacal, bucal, porque flora tenemos en todo el cuerpo.